El Centro Regional Artesanal de San José Iturbide está en completo abandono, pese a que se edificó en el año 2003 con la intención de brindar un espacio estratégico para la exhibición y consumo de productos artesanales con una inversión aproximada de 2.5 millones de pesos. Lo anterior se desprende de una investigación efectuada por correo. El centro tiene aproximadamente 16 cubículos que son utilizados como bodegas de almacenamiento, taller de soldadura, cocina, dormitorio para velador, entre otros. Algunos espacios ya no tienen ventanales, puertas y canceles. Incluso sobre la explanada del centro hay varios objetos debido a que ya no lograron meterlos a los cubículos. Al respecto, el expresidente municipal del trienio 2000-2003, Miguel Ferrero Herrera, lamentó que el centro se haya quedado en el olvido y explicó que el proyecto nació en la mesa de trabajo del Consejo Regional de Participación. Se integraba por los ediles de la región, la Secretaría de Desarrollo Social Estatal y algunos consejeros de la sociedad civil, de asociaciones civiles también, que participaban con proyectos regionales buscando siempre la sustentabilidad. Añadió que el proyecto fue presentado en el año 2002, primeramente porque la manufactura del municipio son las artesanías, además de que contaban con el espacio para su construcción. Detalló que ese mismo año el proyecto fue aprobado y comenzó a edificarse en el 2003, durante los últimos meses de su gestión, por lo que no tuvo tiempo ni la oportunidad de darle continuidad. Ferro resaltó que la finalidad de este espacio era impulsar a los artesanos de la región, como lo hacen en otros municipios, por lo que dijo se debe crear una visión de Estado y proyectar al municipio de San José Iturbide a 50 años y apoyar este tipo de proyectos que son de gran importancia para el desarrollo y economía del lugar. Con información de Enrique Pérez, Correo al Punto. Gracias. 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 Gracias.